Hola que tal amigos, nos encontramos en una nueva emisión de esta radio, esta radio que es para el conocimiento y el saber de nuestra madre naturaleza, damos la bienvenida a todos los amantes de esta tierra, de esta naturaleza que nos ha tocado experimentar, gracias por sintonizarme una vez más, mi nombre es Marcelo Sacagua Flores y te doy la más cordial y bienvenida a este tu programa favorito, la naturaleza no ha muerto, nos encontramos difundiendo y aprendiendo más y más de nuestra vida naturaleza, el día de hoy es especial, pues hablaremos y aprenderemos sobre los organismos pluricelulares y unicelulares, comencemos. ¿Qué son los organismos unicelulares? Son organismos constituidos por una sola célula, tales como hongos, protosarios y bacterias, así también existen los organismos pluricelulares, ¿qué son? Son aquellos organismos que están constituidos por dos o más células, en contraposición a los organismos unicelulares, que reúnen todas sus funciones vitales, en una sola célula, por ejemplo, los organismos pluricelulares, son los caballos, plantas, tortugas y demás animales que conozcamos. Hoy también quiero platicarles un poco sobre la tortuga marina, testudines es el nombre científico, que se caracterice por tener un tronco ancho y corto y un corazón que protege los órganos internos de su cuerpo, al igual que todos los reptiles, las tortugas son animales ectotérmicos, lo que significa que su metabolismo depende de la temperatura externa o ambiental. Los huevos de las tortugas están rodeados por una membrana vitelina, esos huevos son situados en la tierra y son incubados en condiciones naturales, la alimentación de la mayoría de las especies terrestres son vegetarianas. Cada una de esas tortugas tiene una gran importancia, por ejemplo, ellas incuban o ponen sus huevos en las arenas de las playas, en las cuales cada una de estas especies se encuentra. Como para ir finalizando, las tortugas se describen con frecuencia en la cultura popular como criaturas tolerantes, pacientes y sabias. Seguramente estarás de acuerdo conmigo. Bueno, pues creo que esta emisión ha llegado a su fin. A todos y cada uno de ustedes les agradezco el que me hayan sintonizado una vez más. Nos vemos en la próxima con una nueva emisión y continuamos con esta canción dedicada a las tortugas. Posteriormente podrás hacer la llamada para solicitar tu canción favorita del reino animal y del reino de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, 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 Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogás? Manuelita una vez enamoró de un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer Desde Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogás? En la tintorería de París la pintaron con barniz La plancharon en francés, del derecho y del revés Me pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, 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 Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogás? Tantos años, vieja no me ve yo ver, vieja no me va a querer Y por eso regresó, vieja no me va a hablar Vieja no me va a hablar bien, transparente o no me va a hablar Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de maraquita y tu paso tan ahogado